Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo Un pelo que admitía tres peinados simultáneos Moño francés, coleta atrás, tu pez en ambos lados Me enamoré, me enamoré y fue tan imprevisto No lo pensé, jamás conté con verte en esa cena Llegó con su melena, portentosa y algo extraña Y sucedió, sucedió Me enamoré Me enamoré, me enamoré de pronto y sin remedio Me enamoré y sé que fue por causa de ese pelo Un pelo que admitía combinando estrellas rosas Con la melena este lobo cargado de hondas muchachas Color trastano oscuro si de lejos se viaba Brillos dorados por la sien si cerca se encontraba Una mata molena, pelambrera, portentosa No prendo él, luego en la sien Color miel Color miel Dejando de lado tu peinado por ese lado se te ve de cuidado Me quedo nelo cuando veo tu pelo Tú no eres modelo por los pelos Que estás muy quieta con tu coleta Que estás muy quieta con tu coleta Y aquí me llega la pataleta Me enamoré, me mea la melena, me mea la melena Cuando bastante confronto a cortar el cequillo Miro el tiempo con el cigarrillo Y aquí me mato si aquí no te pío Y venga de darle bien fuerte a ti Digo Rizando el rizo cuando peinas moño Trezado, cartado, rapado y perfumado Te miro y creo que me voy pa'l otro lado Te miro y creo que me voy pa'l otro lado Podrías dar toda la vida de cuclillas Por sentir una vez más de tu crimen Yo me empiezo las cosquillas Por sentir una vez más de tu crimen Yo me empiezo las cosquillas Subo al cielo cuando siento tu pelo Que se merece una flor de tráqueo pelo Peino ganas de esperar y con ganas A esto te fuma, tú a mí no me ganas Me enamoré, me enamoré pronto y sin remedio Me enamoré y se me fue por causa de ese pelo De ti me gusta estar tu pelo en el desagradero De abril a abril en el desagradero cada día Dos aguaceros y bien me espero en desenredarte el pelo No hago perezas en desembro y a la manejar Y mientras te pillo, te pillo, aquí te pillo Te pillo, te pillo, y aquí te pillo, eh, eh, me enamoré Color castaño oscuro si de lejos se miraba Brillos dorados por la sien si cerca se encontraba Una mata morena, pelambrera, portentosa Moreno él, luego en la sien Colo en la sien Color castaño a la sien Colo en la sien BELAMBRERADOR ALO IMPORTANTE RUko en la sien